Bueno, como siempre, los espero este sábado y este domingo aquí por CB24, en este su espacio es Noticias Centroamérica, con las informaciones durante de toda la semana que usted vio por aquí, por esta cadena centroamericana de noticias. En esta oportunidad le vamos a contar por qué un tecnicismo estaría a punto de ser la causa por la que el juicio del incendio del hogar seguro Virgen de la Asunción, que cobró la vida de cuarenta y un menores en Guatemala, quede suspendido. Además, también les contaremos del chilillo, una planta que podría ser la cura del cáncer de mama. Nos vemos.